Que pase GIA Que va contra LOOOOOOOR Un ruido fuerte para estos dos competidores Voy a echar un fuerte aplauso Dale, dale, dale ¿Quién arranca GIA? Arrancalo Vamos a hacer una HIIT Dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Ya saben que hacer el macho Pobae 1, 2, 1 1, 2, 1 Se lo damos en 3 1 El ponete haciendo todo esto Sin ningún aviso Hermano, si le rapeo un rato y la penderizo Ustedes dicen como mierda Ahora hago un desarriso Quiero hacerlo todo así y ganar riso Lo hago un poco, hermano, soy improviso No te das una vuelta, murmurando en el piso Hermano, te lo traigo así, solto y esquizo Parado hacia del techo, en la terra se aterrizo Hermano, te lo traigo así, no entiendo la manera El ponete haciendo ese fuego condena Como esa morena cuando pierde la cadera Y me libera cuando tengo que salir afuera ¡Gol! 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 ¡Sign Vold! A la District 3, 2,1 Hay una replica 4x4 Tres ejempladas cada uno ¿ránce Literally? ¡Gol! ¡Far Vine! Arranca quien terminó ¡Arrancalos! 4x4 Tres ejempladas cada uno ¡Gol! Se lo hago siempre en cuerpo Estoy quieto del pueblo argentino estaré loco Quiero representarlo y le regalas fotos Hermano se lo traigo así, te hago el alma roto Soy alto rapero y me pifo como un groto También yo me visto como gratos Bajando a los mismos dioses del plato al Olimpo Por decir que queremos representarlo Yo no soy carente y me represento a mí mismo Se representa a él mismo No entiende nada, no funciona el algoritmo Yo entiendo que te sientas un dios dentro del Olimpo Y tengo que bajarlo antes de subirlo Tienes que bajarlo antes de subirlo Yo no le rezo a nadie, yo no digo lo mismo Yo no lo subo a nadie, yo en eso no trabajo No soy un dios del Olimpo, me encargo cierro bajo Es que ahora te taparon los bajos Y tengo que escucharte mejor aunque me cueste el trabajo Hermano te lo traigo Yo si salgo bien te abajo del underground Te hago al quebrar a la hora de rapear Dale, si ni vos mismo te entendés Rapeando en clase un español junto con el inglés Pensá que te avalan los pibes Hasta fe si te cargan con el flow diciendo Everyone is dead Yeah Bro, a la cuenta de 3, 2, 1 Hay otra réplica 3, 2, 1 Anaga me terminó 3, 2, 1 El que me mira a los ojos, se enojo pierde Ahora es que se duerme Yo me armo de los dioses, señoripo con las armas de serme El mejor competidor de Paraná, el rapper de Santa Fe Muchos años en la ciudad, pero siempre se fue Maga Faja, él dice, cargó ya a las monedas Me escucharon los temas y se lo saben también Era bueno, no digo culpable Pero de que vos pierdas, esto sos culpable Hace mucho no caigo, no soy amable Prefiero fallarla a ellos que fallarla a mi padre Si sos pierdo, soy el culpable Quiero ganarte, quiero ser amable Pero antes de eso tengo que cortar el cable Ganarte a dos me hace ser un cobarde ¿Por qué te hace ser un cobarde? Ganar, mamí, ¿acaso no te vuelve grande? ¿O acaso no te vuelve chico? Sé más gigante Empezás a pensar lo que lograste y sé constante Lo transmito en el micrófono, no te grito Mis sueños hablan por sí solos Hermano, te lo grito Así te lo necesito, ya sé el veredicto No te importa lo que bota un dronadicto Una, dos, a la cuenta de tres, dos, uno Hay otra réplica Cuatro con cuatro, cuatro de trabas Arranca que terminó Cuatro de trabas, ¿sí? Oe, dos, 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 tres Tres, dos, uno Y agua hermana, ¿cómo está? Eso es de lo de siempre Ustedes no saben hacer Lo hago inteligente Yo estoy saliendo Tengo que conocer otro continente Pero primero tengo que ganarte Hasta el frente Está bien, voy a querer ganar la chía Yo no te voy a dar esa cortesía Es vallabilidad lo que hay en mi vida Por eso los sueños me cambian Cada doce días Cada doce días ¿Qué voy a decir de tu vida? Que tu piba a venir a la plaza te priva Nada pone que te dice Cómo es esta amiga Algunos miran sus verdades Pero hablan mentiras Hablan con mentiras Te destrecho Yo te lo mismo Y juro que te voy a generar sellos Mi piba no vino Tal vez no es en ello Pero juro que la llevo en el cuello Hermano No me interrogan Lleva en el cuello Ya saben muy bien ¿Qué fue esa soga? Hermano Pero lo rango Así lo tengo claro Literalmente Que te dé una mano Literalmente Que te dé una mano ¿Acaso tu piba Hasta hoy Estás bien descargado? Hermano Aún así Porque en este ritmo Estás transmitiendo complejos Que ahora siente del mismo Mi piba no me priva Ella me rompió la condena A esta cadena Ahora sí Esa es la que me libera Noticias bachinas Las representarás afuera Mi piba no me priva Me libera Tu piba no te priva Te libera Esta vía la piba No puede en cadena Deja de meter Esos complejos Que van afuera Empezar a hablar de tu vida De no meterte a las aceras ¡Lego! ¡Jurado! A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pasa allí! ¡Ajue un abrazo para luego!